¿Cómo detener el envejecimiento? Las investigaciones para detener el envejecimiento se enfocan en prolongar la vida y revertir las enfermedades propias de la vejez. En 1900, en España, la esperanza de vida al nacer era de, 35, años. Hoy supera los 83 años. La bióloga molecular María Blasco en una investigación dirigida por ella demostró que las estructuras microscópicas de ADN y proteínas tenía la capacidad de retrasar el envejecimiento. Las inocularon en ratones y lograron extender su vida un 40%. Si lo aplicáramos a humanos, sería posible alcanzar los 130 años de vida prácticamente sanos. Los avances posibles para atacar enfermedades asociadas al envejecimiento son, generación de nuevas células, tejidos y órganos de laboratorio a partir de células madre. Y modificación de nuestro genoma. El gerontólogo inglés Aubrey de Grey, estudia estrategias que darán marcha atrás al reloj del envejecimiento. Y asegura tener una idea bastante clara. La denomina el enfoque de mantenimiento. En su opinión, el deterioro humano es comparable al de un automóvil. No es una cuestión biológica. Sino de la física. Envejecemos por el uso. Si uno es capaz de reparar a medida que se gasta, nuestra perspectiva se asemeja a la de un automóvil Ford Model T de los años 30, diseñado para durar 10 años y que actualmente sigue rodando un siglo después. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro.